Bien, tenemos ya armada la parte en la cual el Hada Madrina pregunta, y entonces habíamos dicho que íbamos a trabajar con mensajes. Esos bloques de mensajes, cuando yo envío un mensaje, puedo elegir el color del mensaje que envío. Tengo seis colores disponibles, o sea que yo puedo mandar hasta seis mensajes por escena. Cuando yo mando el mensaje, lo mando con un color, y el objeto que recibe el mensaje lo que hace es recibir ese sobre de ese color que yo elegí previamente. Vamos a probarlo. Bien, tenemos el Hada que hace su diálogo y manda un mensaje. Vamos a buscar aquí, control. El que tiene el sobrecito de enviar, bien, un mensaje de color azul, pongámosle. Bien, la nena, ahora voy a ir a la nena, cuando recibe el mensaje de color azul, va a decir otra cosa. Bien, vamos a grabar un segundo, se me unirá. Muchas gracias, Saldomadrina, me gustaría volar muy alto. No se rían de la voz, ¿no? Guardé el sonido. Lo toco aquí. Y probamos. Hola, soy tu Hada Madrina y te concederé un deseo. Muchas gracias, Hada Madrina, me gustaría volar muy alto. Excelente, está funcionando. Ahora, ¿qué debería pasar? Debería pasar que el Hada le dijese otra cosa. Entonces, para que retorne el diálogo a la Hada Madrina, tendríamos que mandar un nuevo mensaje. La nena le manda un mensaje al Hada, obviamente de otro color. Entonces, elegimos el sobrecito. Bien, de color rojo, pongámosle. Y cuando el Hada recibe ese mensaje, cuando el Hada recibe el mensaje de color rojo, pasa algo. Bien, ¿qué es lo que pasa? El Hada dice otra cosa. Podría grabar el sonido, yo para hacerla corta, voy a utilizar el botón del diálogo. El que está en apariencia. ¿Cómo se me complica acá a mí mover? A ver, pero... ¿Qué es el... Y ahí le escribo algo. Bueno, ya puedes volar. Bien. Ya puedes volar. Y quedaría pronto. Entonces, lo probamos. Vamos por la pantalla completa. A ver cómo está quedando. Tocamos la banderita. Hola, soy tu Hada Madrina y te concederé un deseo. Muchas gracias, Hada Madrina. Me gustaría volar muy alto. Y ahí aparece el diálogo, ¿vieron? Bueno, podría mandar el Hada Madrina un siguiente mensaje a la nena y que la nena ahí sí empezara a moverse y con los bloques de movimiento, lo hacen ustedes. Porque no lo voy a hacer yo todo acá en el curso, no tiene gracia. Es mandar un sobrecito más de otro color y que cuando la nena reciba eso, se mueva. Ya vimos en este capítulo 3 cómo trabajar con sonidos y cómo trabajar con mensajes. Nos queda re poquito para terminar el último capítulo. Les vamos a enseñar cómo trabajar con diferentes escenas.